El traje de una tercera, el suyo, y Dios te lo pague. ¿Qué te ha dicho, tío? ¡Aleluya! De los padres, Dios lo ha dicho, gente. Buena la balanza. El desesperador, el suyo. ¡Fuego, fuego, fuego! Yo te he incumido. Y él hizo el de mi papá en la ventana, y yo fue lo que él hizo. ¡Dio! Díganme de usted que salga esta noche, que era mi la verdad. ¡Ay! Pero lo que estoy esperando viene por ahí, que viene por ahí. Por así, por ahí no se entra y van a salir. Por eso, le van a ser repuntivas, por ahí. ¡Fuego, fuego, fuego! Si siempre lo amas todo, yo estoy aquí. ¡Dios es el papil de papil del niño, y Dios es el papil de papil del niño, y Dios es el papil de papil del niño. ¡De la mamá, venganle, venganle, a ver, patil de los ciegos! ¡Amén! ¡Venganle, a ver, patil de los ciegos! ¡Rógic! ¡Venganle, a ver, patil de los ciegos! y 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Dios mío. 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 Dios mío.